Que tú, que yo, que yo, que yo Y cuidado con darle una mordida Pero ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que maldice? Maldice no es maldecir, maldice es condenar ¿Quién es el que determina la multa? ¿Quién es el que determina para dónde va? Si para San Quintín o para la cárcel municipal O para el precinto, qué sé yo ¿Quién es el que determina eso? ¿Es policía? Por eso el policía te dice Tiene derecho a buscar un abogado Porque yo no puedo condenarlo Yo no te puedo maldecir Que el juez te reprenda ¡Ay! Algunos todavía no lo han agarrado Que el juez te reprenda ¿Quién es la autoridad Miguel? ¿Quién es la autoridad Miguel? No, no El policía es la fuerza coercitiva del juez La policía ¡Ay! Ahora sí entendiste El juez El policía le trae al que infringió la ley ¿Y quién es el que está sentado? ¿El policía o el juez? ¿Quién es el que está en la calle? ¿El policía o el juez? ¿Quién es el que está sentado? ¿El policía o el juez? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿El policía o el juez? ¿Quién es el que está sentado? El juez Es el juez Y el que está sentado solamente Tiene el poder de mandar Entonces el juez dice Está condenado Está condenado Está condenado a tres meses de cárcel Entonces ¿Quién le pone la esposa y quién se lo lleva? ¿El juez o el policía? ¿Y si se resiste? Que no, que no me lleven Un garrotazo por la cabeza ¿Quién es el que castiga? ¿El juez o el policía? ¿Quién es el que da la orden? ¿Y quién es el que manda a castigar? ¿Y quién es el que lleva al maleante y lo encierra? ¿Por orden de quién? Del juez Cuando dice el Señor Te he constituido Elohim Quiere decir que los ángeles Que los principados Que las potestades Tienen que obedecerle a Moisés Porque ha sido constituido En una autoridad ¿Sabe cuál es el problema tuyo? Que tienes en mente el policía, papá Estás haciendo lo que Dios no te mandó a hacer Por eso dice la palabra en Hebreos 1.14 Hablando de los ángeles Estos ministradores Enviados Un ángel Un ángel no tiene el poder de la palabra Un ángel no tiene fe Ellos no son creativos Ellos son espíritus enviados Aló Aló Que están al servicio de quién Diga de nosotros Los que somos Elohim Los que estamos constituidos Elohim Jueces Jueces Que estamos sentados En lugares celestiales Juntamente Con el Mesías ¡Aló! ¡Alábalo! 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 No me voy Que te va Que sí Que no Que sí Que ahora a las ocho El diablo me decía A las ocho me voy ¡Aló! Te voy a tener Tener toda la noche Y aquí sudaba Y me quitaba la camisa ¡Que fuera! ¡Que fuera Satanás! ¡Fuera de aquí! El diablo se sentaba ahí en la mesa En la silla ¡Escúcheme bien! Y se sentaba Y me decía Raúl Varga No sabes nada De guerra espiritual Y me daba una bronca Me decía el demonio Tú estás biche Tú no sabes nada Te voy a tener aquí Hasta las ocho De la mañana Y no voy a salir Y me decía yo Me daba más bronca ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! En el nombre de Jesús ¡Nada! ¡Fuera! ¡Nada! La sangre de Cristo Tiene poder ¡Nada! Pero algo que a mí Me ha caracterizado Es que soy más terco Que una mula Yo no me entrego fácil Por eso soy Altamente peligroso Para el diablo Y yo no tenía Esa revelación Yo no tenía Esa revelación Y yo era A los rajatablas Al evangelio primitivo ¡Fuera! 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 Hasta que los demonios Decían Te vamos a volver Ronco aquí No voy a salir Me decían los demonios Yo me acuerdo Una vez que me quité Una camisa Era tanto el sudor Que quedé con la camisa Como si estuviera luchando Y el endemoniado Me decía ¡Fuera! 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 Pobre tonto Me decía Y me daba más rabia Y me dijo el señor Yo he permitido esto Que el diablo se burle de ti Porque te voy a enseñar cosas Que le vas a enseñar a la iglesia A ver papito Dijo Activa los ángeles Ay, 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 papá Come el asunto, a ver Dile, ese demonio se está burlando de ti Activa ángeles que le den Diez mil latigazos Ah, vamos a ver si funciona Eso hace como veinte años, imagínense que yo tengo esa revelación Activo los ángeles Que castiguen este demonio que se está burlando de mí con diez mil latigazos Ay, ni para qué decir, oye Diga, los ángeles son espíritus ministradores Que están al servicio de los que son herederos De los que tienen autoridad, de los reyes De los que son herederos de la salvación Algunos hermanos, aquí algunos hermanos no los mueven ni una grúa, hermano Sí, porque es que no creen en nada, hermano, ni en la luz eléctrica Yo no sé cómo están creyendo que hay luz ¿Cuántos están creyendo en esto? ¿Cuántos creen que el mundo espiritual es real? ¿Aló? ¿Y sabe qué pasaba? Empezaban los demonios a torcerse y a moverse Y así empezaban a... Decía, quítamelos de encima, quítamelos de encima Raúl Vargas, quítamelos de encima Y yo le dije, ahora sí me la van a pagar desgraciados demonios Veinte mil latigazos más ¿Sabe qué? Empezaban a salir los demonios Y los ángeles empezaban a llevárselos al infierno Y empecé yo a darme cuenta que las liberaciones se hacían más fácil Cuando yo daba la orden Que mis prisioneros Que los que estaban bajo el estrado de mis pies Fueran castigados por las fuerzas coercitivas Por las fuerzas que yo tengo que están a mi servicio Y los llevaban al infierno ¿Cuántos aplauden en nombre de Yahweh, de Dios? Despiértate hermano porque no sabes lo que tienes Vamos a ver si tú vas a entender esto que te voy a lanzar Porque esto va a ser como un tibón este ¿Tú sabes que es un tibón? Vamos a ver si te lo comes y no te indigesta Porque solamente hay algunos que ven a la iglesia los domingos nada más Salmo 82.1 Diga preparo mi mente Señor Para la bomba que viene Santo ¿Sabe que va a caer un poder sobre ti hoy poderoso? Dios te va a constituir Dios te va a constituir Tú vas a salir de aquí diferente Ya no vas a salir como viniste Dios te va a constituir a ti En un Mesías En un ungido Te vas a ir aquí con autoridad Con poder ¡Oh верุ! Adiós